con esto se quita todo hola mis buenas a todo aprieta esa parte esto es un remedio bastante bueno para poder utilizarlo cuando uno quiere y bueno esto puede aliviar el estrés y también el dolor de la cabeza no esto es así en pocos segundos y bueno seguramente ahora estarás con exámenes y estarás con estrés y tal cansado de dolor de cabeza y ahora pensarás pues bueno me tomo una pastilla no es mejor utilizar remedios caseros de toda la vida y bueno si quieres quitar el dolor de cabeza como estaba diciendo pues existe una técnica china que es conocida como acuprensión no y bueno a conocer a la acupuntura y tal pero parece ser de que utilizando la presión con tus edos en ciertas zonas del cuerpo como las que estoy hablando puede aliviarte lo que son los dolores y bueno esto consiste en hacer presión en esta parte de aquí de como la que habrán visto en la imagen haciendo presión sobre ella puede en pocos segundos pues curar tu dolor de cabeza e incluso el estrés hay que decir que como ya sabréis todos las manos son muy sensibles y bueno pues sobre todo en lo que son los biberones yo siempre lo he visto no ya bastante curioso para por ejemplo a poner un biberón o lo que sea no pues tú coge con la mano y eso de momento sabes si está frío o caliente es la mejor manera de saberlo y bueno solamente tiene que coger y apretar con fuerza el dedo índice y el pulgar y bueno así pues masajea durante aproximadamente unos segundos y debería de evitar un poco el dolor de cabeza que tenga en ese momento según varios estudios dice que tienen demostrado que ejercer presión sobre este punto pues durante unos 30 segundos pues puede reducir la tensión de tu cuerpo en un 39 por ciento no la verdad es que es cosa de probarlo y bueno la verdad que es mejor utilizar remedios caseros para estas cosas y bueno si en caso de que siga los dolores de cabeza y no se te quite pues tendrás que acudir a donde pueda ayudarte mejor y bueno si quieres estar informados de las últimas cosas que subo aquí vídeo y tal pues suscríbete en mi canal y también podéis seguirme en mi segundo canal salvador rayablo donde estoy subiendo las noticias que están pasando y nada un fuerte abrazo a todos